No, no, y es que pues debe ser dentro de los locales, de los negocios, ¿verdad? Bueno, pues ahí está tu manifestación al aire, esperemos tome el cartas en el asunto el amigo Víctor de Reglamentos, gracias, y que estén muy bien, adiós, buen día. Muchas gracias, buen día. Bueno, pues ahí está la manifestación de la gente, para que no crean que es cosa de nada más de unos cuantos, yo creo que sí hay que aplicar la ley como debe ser, todos hijos o todos entrenados, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con música, saludos a Luis Andrade, ¿quién más tenemos por acá? Bueno, creo que es todo. Ah, por acá dice el señor que vende las cocas allá por la calle Real, los muchachos andan trabajando y dejan los diablos a media banqueta y cajas con refrescos. Bueno, saludos a Juan Coca, ¿verdad? Que pues aquí nos están mandando esto, nosotros lo manifestamos como radio que somos, y pues hay que tener cuidado, Juanito, tienes tu gente trabajando, sí, hay que ser respetuosos de quien trabajamos, pero no hay que salirnos de lo establecido. Bueno, ahí está, saluditos. Vámonos con, tenemos una canción que nos había solicitado, saludos a los albañiles, todos los albañiles. Miren, les voy a decir, a veces me dicen, Kiko, te invitamos una de esas chatas, dice, ¿cómo ves? Digo, no, pues mejor apoyen eso, que me van a dar a mí, mejor denlo allí para la morenita, porque se requiere el transmisor para poder seguir transmitiendo en FM. Bueno, déjenme buscar la canción que nos solicitó el MAI. Bueno, hay quien me ver, ¿dónde está? Saludos a Juan Ramírez, que está reportando por el Face. Vamos a ver, Chente Fernández, ¿dónde quedó? Ya casi nos vamos, faltan ocho minutos para las diez de la mañana, los barandales del puente, nos solicitaron a ver si alcanzamos los barandales del puente, pero acá entre nos, ya hace rato que nos la pidieron, y vamos a buscarla para todos los albañiles, acá entre nos. Qué buen tema, ¿verdad? De señor Martín Urieta. Por cierto, quiero enviar saludos a todos nuestros patrocinadores, que se pongan a de Puebla, porque hace falta seguir adelante. Jantes, vamos a Jantes, a ver si nos puede apoyar, porque necesitamos cambiar el equipo, ¿verdad? Bueno, todos, todos, todos los que apoyan a la morenita, ¿verdad? Que todos los que se anuncian, que como ustedes se dan cuenta, nosotros, por ahí nos critican a la más gente que barateros. No, la verdad es que nosotros nunca hemos visto la radio como negocio, ¿eh? Eso, ténganlo por seguro. Y si no, pregúntenle a las personas que nos patrocinan, pregúntenles allí a ellos, ellos les dirán cómo trabajamos. Muchas gracias, señores. Vámonos con Vicente Fernández, acá entre nos, son siete minutos para las diez. ¿No se oye? No. Buenos días, Juanito Venegas. A Don Toño Quintero, que esperamos se encuentre bien. A la señora María, allá, su hermana, Juanito. Buenos días. Salud desde Romita, Guanajuato, México. Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos, dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me he dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Y hay partiendo No queda más que confesar Y hay partiendo No queda más que confesar Bueno, pues estás escuchando Radio La Morenita Transmitiendo desde Romita, Guanajuato, México Estamos por triple W.Splique.com Igual Por el Face En estas breves transmisiones que hacemos Vamos a saludar a J. Carlos Guerra Tapia Buenos días, Carlitos ¿Dónde nos escuchas? Les saludos a Washington Allí para el amigo Juan Venegas Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Faltan únicamente cuatro minutos Para las diez de la mañana Quiero agradecer a todos los amigos Que ya están escuchando vía Facebook Saludos a mi sobrino David Díaz Vázquez Que esperemos se encuentre bien A su esposa Mari A toda la familia Buenos días, tío Buenos días Davidcito por aquí Trabajando un ratito Aquí dando nuestro tiempo A la morenita Por acá también el saludo Para Adán Piceno Tenemos a Carlos Guerra Tapia ¿Dónde andas, Carlitos? A nuestro amigo Juan Venegas Hasta allá Hasta Washington Saludos Buenos días, don Francisco Claro que sí Para ti También para tu papá Don Toño Que esperemos Y ande mejor A tu mamá A tu hermana María Acá en Phoenix, Arizona Bueno Nos damos saludos A Compa Pantera También, ¿verdad? Que dicen que ¿Qué pasa con la romitense? Pues la verdad no sé Nosotros estamos trabajando Y haciendo lo posible Por continuar Al aire en FM Razón por la cual Pues estamos solicitando De manera Pues Apoyo De manera cordial Y pues con la humildad Que se pueda dar Ya que Recordemos que nadie Es tan pobre Que no puede dar nada Ni nadie tan rico Que no necesite de nadie Pues ya saben Que la Morenita Es una estación De radio cultural Con el objetivo De difundir música Comunicados informativos De carácter cultural Para los romitenses Sin pertenecer A un grupo político O religioso Se mantiene De aportaciones voluntarias De nuestra audiencia Y personas De buena voluntad Actualmente Corre el riesgo De salir del aire Por razón De que el equipo Con que se cuenta Ya está muy acabado Ya está muy desgastado Y se requiere otro También Les informamos Que recibimos La visita Del Instituto Federal De Telecomunicaciones Y pues nos hicieron La invitación A que hay que sacar Un permiso Para poder seguir Transmitiendo Y hay que hacerlo Si no de otra manera Pues nos estaríamos Metiendo en un problema Más Y así de que Es la razón Por la cual Se requiere Apoyo económico De manera voluntaria En Echeverría 36 En la Cortina Verde Ahí pueden Si no se me encuentra Pues avienten el peso Dos pesos por ahí Ya cuando venga Del puesto yo Lo recojo Y vamos a hacer Esto que se requiere También Para las personas Que quieran apoyar En el portal Ahí tenemos Un puesto de revista En el cual yo trabajo Y pues ahí Me saco para comer La verdad Es donde me da Por eso es que No estoy aquí En el radio Todo el día ¿Verdad? Porque estoy trabajando Y mi tiempo Que estoy regalando Lo estoy haciendo De mucho corazón Para que la gente Tenga esta estación De radio Como ha sido El objetivo Desde 2009 Cuando se inició El proyecto De la radio Aquí en Romita Y seguimos trabajando Pero necesitamos El apoyo De toda nuestra gente Ahí está En el puesto de revistas Una alcancía En la cual usted puede ir Y depositar De manera voluntaria Su apoyo Según las posibilidades Y voluntad De cada uno Porque hay gente Tienen de mucho Pero no tienen voluntad Y que no tenemos Un poquito Y damos lo que podemos ¿Verdad? No puede dar un peso Nos vamos a hacer Más ricos O más pobres No contamos Con personas Recibiendo este apoyo Pues si alguien Les pide Para este fin No les den Únicamente En los lugares Ya mencionados Amigo romitense Con tu apoyo La morenita Seguirá al aire Por tu aportación Gracias Y que Dios Te lo recompensará Atentamente La morenita 88.7 FM Tu radio Bueno pues ahí está El boletín Que ya está circulando Por el Face Y pues vamos a continuar Vamos a continuar Con más música Que tenemos Ah La canción Que nos solicitaron Nuestros amigos Acá De Velarde El amigo de Pabileros Bueno pues vamos a poner Este tema No ya la pusimos La de él Si ya la pusimos De verdad Nos pidió La de las calles De Chihuahua No no Que nos pidió La canción De los barandales Del puente Ah Fueron amigos Acá Del mesquite Gordo No del escoplo Bueno Saludos a don Pancho Hernández De el mesquite Gordo Verdad Que también Apoya a la morenita También a don Nicolás Castro Que el otro día Llegó y dice Kiko mira No tengo mucho Pero aquí está Este apoyito Ahí Puso una monedita Muchas gracias Ojalá se encuentre Muy bien Verdad Don Nicolás Castro Parra Saludos para toda la familia Y para todos nuestros amigos De todas las comunidades Que la verdad Si nos unimos Entre todos Dar un pesito Para la radio No hombre Esto es pan comido Que nos cuesta Pero hay que cooperar Y el que pueda Por acá No Dice yo Coopero con cinco mil pesos Ah caray Bueno Pues ponte la del Puebla Pero no sé Quién es Quién es Verdad Porque Nuestra Ética va a ser De que las personas Por mucho O poco Que apoyen No vamos a decir Cuanto apoyaron Si Sino que Va a ser De manera Voluntaria Saludos Hasta Guadalajara Jalisco Apire Gaeta Verdad Bueno Ya Son las diez De la mañana Con un minuto Voy a retirarme Deseando les pasen Un excelente inicio De semana Y echarle ganas Vamos a trabajar Con ese ánimo Que debe caracterizarnos A todos los mexicanos Donde quiera que se encuentren ¿Verdad? Partiendo de nuestra casa Romita, Guanajuato A nuestro estado Guanajuato A nuestra república mexicana Y más allá De nuestras fronteras Donde quiera que te encuentres Que Dios te bendiga Hoy y siempre Soy tu amigo Servidor Kiko Díaz Y los dejo Con este grupo Los barandales del puente Vamos a ponerla Con grupo O la ponemos Con Alberto Vázquez Alberto Vázquez Música mexicana A partir de las seis De la mañana Aquí en La Morenita Continuamos Y que Dios los bendiga Oye siempre No le cambie Porque siguen las cumbias Las bailables Y música de los sesenta Las sonoras Y vamos a seguir Con la programación Aquí en La Morenita Hasta que aguante El transmisor Saludos A Urbina Leti Servín Y dice Hola, saludos Buenos días Y pues también Quiero pedirle Apoyo al municipio ¿Verdad? Al municipio Que también Pues ya nos dieron Por ahí una constancia En la cual Nos dice que La Morenita Es de carácter cultural Y que no nos están dando Ni un solo centavo Ellos Para manutención De la radio Porque mucha gente Se va con la finta Que dice No, a Kiko Díaz Le paga al municipio No es cierto A nosotros no nos paga nadie Excepto nos mantenemos De los apoyos voluntarios Que nos dan Quienes de una manera O otra De repente Se anuncia Por lo cual Así que Pues saluditos Para ellos Y pues Seguimos solicitando El apoyo Para continuar adelante Los barandales del puente Alberto Vázquez Que Dios los bendiga Hoy y siempre Buen día Feliz inicio de semana Hasta mañana Si Dios nos lo permite Y no pasa otra cosa Los barandales del puente Se estremecen cuando paso Morena mía Dame un abrazo Ay por debajo Del puente Corren la guayna Hacen flores Morena mía De mis amores Dame tu mano Morena Para subir Al tranvía Que está cayendo La nieve fría Si está cayendo Que caiga Asómate a tu ventana Morena mía Muy de mañana La nieve fría 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 La nieve fría